Vamos a jugar con el XPR Muy buenas chavales, que tal estáis Espero que estéis genial, perfectamente Ya estoy aquí de vuelta, como pudisteis comprobar Ayer, pues subí el blog Que estuve en Madrid, tal y cual Y vamos a jugar, esta va a ser la segunda partida Que juego, después de Vaya headshot Chaval Después de haberme ido a Madrid Y ya aviso O sea, es muy probable que quede Negativo, y el Kavis Es un tío de ahí Es muy probable que quede negativo Joder, llevo aismos de cabeza Ah, te rateo Te la rateo Bueno Voy a recargar ahora, vamos a salir por aquí a la derecha Eh, 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 eh Qué guapo está el XPR Me flipa este francotirador Vale, y me saco Ahora mismo me llego, ay, arriba esto del cuarto Joder Ya he hecho más en esta partida Que en la anterior En la anterior no me saco ni un triste UAV Vamos a soltar toda la pesca Ay, 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 que están saliendo abajo Qué rata Ojo, ojo Me lo ha robado O sea, yo La gente no sé qué tiene Qué manías tiene con mis UAVs Tío, siempre Reventándome a mí Pero que no me duran nada Los UAV Y aquí peli Ay Mierda tú, o sea Con este francotirador No sé Me toman, mira Con el Barita sí que voy haciendo más quicks Pero con el XPR Sí que voy haciendo más Más mirilla Eh, lo que os iba a decir Es que Habiendo estado en el torneo este De la Final Cup Todo el rollo Sí que me molaría muchísimo Que En un evento de estos Hiciesen pues Aunque Aunque fuese simplemente un showmatch De snipper Pero me molaría muchísimo Que Que hiciesen algo Ya no Pues Una competición de snipper Porque ya sí Que es más difícil reunir a gente Que juegue con el francotirador Pero sí que Simplemente un showmatch Con el Con el snipper Jugando contra Cuatro contra cuatro Ahí me fliparía Y ese triple No sé por qué lo he dado ¿Vosotros Qué opináis? ¿Vosotros molaría eso? Yo, eso es lo yo Que estoy emparanollado Decidmelo vosotros En los comentarios Y Ay Se me ha escapado Este No, tío, tío Con lo bien que había empezado De hecho Joder Me sorprende que mate tanto ahora mismo Bueno, tanto Es que no sabéis La partida anterior Que me he jugado Ya saben Allá al fondo Digo yo Ay Ay Va a salir un grito Todo gitano Ay A ver El barril El tío Por aquí Por aquí Por aquí Ah, pues no Ah, pues sí Ah, él también lleva el XPR Está muy guay el XPR No sé, últimamente Últimamente Antes de que me fuese Sí que jugué unas cuantas partidas Con el XPR Y me gusta mucho también Este Este francoteador De hecho Si tuviese que decir Me gusta incluso más Que el balista No, vale Se intenta esticar por aquí O no O no O no Ya lo digo Hasta que Ya lo he dicho muchas veces Eso en los vídeos Que hasta que yo no vuelva A pillar el ritmo ¿Ahora por qué estoy fallando tantísimo? Ah, de hecho Voy primero de mi equipo No sé ni cómo Vale Un headshot Son más de cabrón Otro headshot Un single Me cago en la puta Tío Era mi kuafi cortada Me la han robado De verdad Ahora mismo Tal y como estoy jugando Me saco una kuafi Y lo meto en neural pulse Porque madre mía O sea Me siento súper incómodo jugando Súper mal Súper No doy los quicks No sé moverme Vaya headshot ¿Qué me tienen que estar saliendo aquí? Efectivamente ¡Ay! La killcam Me robaron la killcamita Uy, creía que le había dado yo El último La killcam Creía que le había dado yo Bueno chicos Nada Esto ha sido todo por este vídeo De hecho He quedado mejor de lo que me esperaba Ya he dicho al principio del vídeo Que esperaba quedar negativo Y de hecho Bueno No ha estado No ha estado mal del todo La partidita Así que Me falta por subir otro Videoblog De Madrid No sé si lo subiré mañana Pasado Dentro de un mes Dentro de 5 años Si no lo subiré Cuando tenga ganas Y lo edite Pero nada chicos Esto ha sido todo por este vídeo Un saludo a todos Y hasta la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!